A representantes de la Confederación Argentina de Sexto Gol, el señor Diputado Nacional Carlos Selva y a la deportista María Cristina Retegui para recibir su correspondiente diploma. Disciplina, Sexto Gol. Invitamos a la Diputada de la Mariana Chi. María Cristina es oriunda de la localidad de General Pico, provincia de La Pampa. Inició su actividad deportiva en la Escuelita del Club Ferrocarril Oeste de General Pico en 1989. Fue jugadora de la Selección Campeana de 2019. Y entrega la Selección Argentina desde 2009 y se echó en numerosos campeonatos en su carrera deportiva. Y hoy es mención de honor de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación.